Veo que en cuanto al plebiscito, al final ya es como que algo pasa con el rechazo, empieza como a adquirir como una fuerza especial y luego el apruebo gana. Yo veo que el apruebo gana. Como tierra derecha. Claro, claro. Pero al final puede que pensemos todos que es el rechazo. Esto ya es el rechazo, el rechazo y de pronto el apruebo. ¿Y tú crees que esa inesperada victoria del apruebo va a generar algo en el sistema político? ¿El mundo político? Sí, sí. Pero eso no lo veo todavía. Vamos a seguir más o menos como estamos hoy. Vamos a continuar más o menos de esa forma. Todo se va a seguir acomodando, pero van a ocurrir cosas. Ahí no sé exactamente qué cosas, pero se nota que hay situaciones que son difíciles. No veo un cambio muy rápido, eso es lo que pasa. No veo un cambio rápido. ¿Va a ser paulatino? Claro, la decepción de la gente. Porque la gente también está apurada, ¿no? Que esto se ve rápido y hay que darle tiempo. Es complejo todo esto. Porque también, para mí por lo menos, tiene que ver, mira lo que voy a decir, con una falta de espiritualidad. Chicos, veo, no veo el resultado y aunque lo viera no lo diría, pero sí veo multitudes, muchas en las calles, muchas, 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 estoy hablando de, en todas las calles, multitudes, no solo acá en Santiago. Veo que quieren hacer algo. Veo que quieren hacer algo otra vez. A ver. Como lo digo porque me llega aquí, igual que lo de los alimentos y todo. Ya, está rojo y amarillo. Ya. ¿Ya? O no, rojo y amarillo no, vamos a poner verde y azul, ¿ya? Ya, ya. Verde y azul y vamos a estar, va ganando el verde, va ganando el verde, después va ganando el azul, va ganando el azul. Después el verde de nuevo, el verde de nuevo, después el azul, el azul, el azul. Y después, algo va a pasar, o algo se va a perder, ¿ya? Algo se va a caer, que va a tener que hacerse de nuevo, o va a haber alguna investigación, eso quiero decir, eso. Ya, o sea, tú, lo que vas a entender es que, entre comillas, el proceso, el proceso se realizaría de nuevo. O van a querer realizarlo de nuevo, o se va a investigar algo muy grande, porque algo se pierde, no sé, si amarillo iba, no amarillo, era rojo, no sé qué color decir, verde. Verde iba ganando con 40, al minuto, en menos de un minuto, el azul va a ir ganando por 80. Ah, se va a cambiar al final el que iba ganando, se van a dar puestos los papeles. Sí, pero va a haber una investigación, ¿ya? O sea, va a haber una investigación de por qué, si es imposible que el azul subiera a 80, ¿se entiende o no? No sé cómo explicarlo, pero te sigo. Te lo estoy tratando de ser impelido, pero... Va a haber algo extraño, al final va a haber algo extraño y se va a generar una investigación, por eso extraño que pasó. Ya, ok, ok, ok. Eso es, entonces, no sé de cuál lado, pero algo va a haber extraño que van a pedir, se van a juntar como muchos, y van a pedir investigación de por qué pasó eso extraño justo al final. Ya, ahora, tú dices que podría aquí, no quiero decir la palabra, hay algunos que dicen, por ejemplo, va a haber fraude, fraude electoral, lo están diciendo ahí, podría existir algo así. No sé si es de eso, no sé si es de eso el, 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 la investigación, pero sí va a haber una investigación. Acuérdense que van a, se van a cerrar las mesas, se va a contabilizar todo, y alguien o un grupo de personas, liderados por un hombre, va a pedir una investigación por ese, por ese cómputo final. Eso es. Apruebo, rechazo. Vamos a ver. Mira, lo que me sale es que, de verdad, la gente como que se va a manifestar mucho, va a estar muy, y muy cercana la cifra, o sea, los que quieren una cosa, muy cercano con lo otro, entonces... ¿Y va a haber así como de nuevo, como la gente en la calle y cosas así? Dame tres más, pero, o sea, sale como, sale como, como que, a ver, en realidad la gente, estas cartas como que hablan de que no hay mucha credibilidad de lo que sucede. Es como, sí, pues va a haber como un, o sea... No un estallido social, pero... Sí, yo creo que estallido social va a venir la gente, pero no tanto de niños jóvenes. Ahora más adultos. Sí, yo veo otro tipo de personas reclamando por cómo va a estar la economía, cómo va a estar la salud, cómo va a estar todo, veo a la gente como molesta. Sí, así que yo creo que viene otro, pero no va a ser de jovencitos nomás. O sea, eso quita más para que gane la prueba. Yo creo que... Yo creo que, como que veo que... Están cercanos, pero yo creo que voy a ganar el apruebo, sí. Porque es como, y por eso, gente después reclamando mucho, veo mucho, mucha gente molesta, mucha gente enojada. Tienen que ver como satisfecha. Claro, es como que no creen lo que está sucediendo, lo que ofrecen, pero sabes que veo... Porque siempre la gente más grande como que se queda en las casas, no hace nada, alega por todo, pero no dice nada. Yo ahora veo alegando a la gente mucho. ¿Me entendís? Como diciendo, ya, pues hagan lo que tienen que hacer, si ustedes dicen esto, háganlo. Si no, ¿me entiendes? Es como molesto también por la delincuencia. Gracias.